y muy bien amigos y como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy player unknown battleground uno de mis juegos favoritos de este año definitivamente y bueno nos toca esta zona de aquí me me tiraría para aquí que es la zona donde siempre me tiro así que vamos a hacerlo vamos a intentarlo esa zona es donde está la curva la curva la curva la curva mira las allá abajo perfecto esta es la zona donde siempre me tiro lo que voy a hacer es que me voy a esperar hasta la zona que es me voy a tirar justo en picado hacia abajo directamente lo más de para abajo posible para ver si porque si soy el primero a caer la mayoría de la gente como que toma un desvío y se va para otra zona para evitar pelear contra otras personas en una zona la idea es ganar aunque a mucha gente le gusta pelear a mí me gusta pelear así que si veo que alguien cae y veo que tengo posibilidades de por lo menos caer cerca o rápido mira esto va a caer primero que yo así que vamos a ver cómo lo hacemos el cae mucho antes que yo así que ahí aquí no hay ventaja aquí es asesinato total así que como no veo ninguno cayendo para esta zona vamos a esperar a que se caiga vamos a caer rápido porque ese de la casa ya tiene que tener un arma definitivamente vamos a lutear vamos a ir a esta casa rápida que es la casa donde siempre luteo lo tenemos esta casa y nos vamos aquí no te extrañe que el que el tipo que está ahí venga venga por nosotros automáticamente que siempre pasa que la gente dice no que qué va cómo va a ir a por ti yo cuando cojo un arma y sé que hay alguien cerca yo voy corriendo donde él a veces sale bien y te haces un kill bastante decente te encuentras a alguien con los puños y tú con la escopeta y como que para dónde vas hijo mío que quieres hacer qué quieres hacer loco nada por aquí nada por allá no tenemos la casa grande que es una de las zonas más importantes de aquí estamos en zona pero no sé para dónde cierra así que con cuidado como siempre digo con cuidado aquí también como esta mira aunque no es para tanto pero bueno un crowbar nada 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 decente vamos para arriba no hay nada y puede ser que tener cuidado por aquí qué tenemos para aquí tenemos vamos a coger la pistola con la munición por si acaso no por nada pero por si por si le da la gana al juego de de bugearse la pistola o quedarme sin balas o lo que sea pues ya tenemos algo para defendernos además 51 vector estas balas son las balas de la vector así que 2 por 1 gente 2 por 1 vámonos nada decente para lootear así que nos vamos a ver para donde cerró la zona cerró para para arriba así que estamos en muy buena posición vamos a ir a por vamos a ir por la casa por la casa mía por esta casa de arriba a ver si logramos matar al tipo que está allá en la casa que sería lo mejor que puedo hacer ahora mismo o lo único que tengo que hacer vamos a intentar hay varios vehículos por aquí pero son motoras y las motoras no son mi estilo realmente porque son muy descubiertas y te pueden matar en cualquier momento es verdad que tienen la velocidad y puedes moverte bastante rápido pero como quiera es un blanco muy fácil con las motoras tengo esto que si cojo el tipo que estaba en estas casas desprevenido muy probablemente esté campeando en una casa sólo sabemos todos pero bueno si se aburre de estar en las casas a lo mejor sale y a lo mejor le puedo dar un cariñito por aquí ok podemos asumir que está en esa casa no lo veo por las ventanas y ya lúteo todo esto y cogió una escopeta porque hay balas en el piso así que puede haber una de dos o está en la casa campeando que puede ser de hecho no me extrañaría que estuviera por aquí campeando en algún lado o se fue cuando lúteo la casa o está en la otra casa campeándola de todas maneras no nos vamos a quedar a descubrirlo vamos vámonos de aquí porque como como está en la casa de verdad no la vamos a pasar nada bien y tiene la posición tiene la escopeta así que eso es eso es querer morirte a las malas y como que no como que no tengo ganas de morirme ahora mismo estamos en buena zona así que no deberíamos tener problemas vamos a intentar conseguir a alguien que se quiera y quiera morir en el día de hoy no es fácil encontrarlos pero bueno estas casas de aquí me gustan son bastante buenas para lútear donde cayó la caja por cierto no no la asultó una pena la verdad y la caja cayó por allá abajo acá estas casas de aquí no parecen lútea así que vamos a lútear esta casa no vamos a echarle un vistacito a esta casa es una ventana llamo eres anormal vamos a echarle un vistacito a esta casa a ver si está lúteada o no pues esto esto confirma mis reclamos la casa no está lúteada la casa no está lúteada lo cual siempre es una buena señal nadie dejaría nadie en susanos ojojojojo mira por cuatro esto mejora cada vez más de hecho estoy por irme de la casa y no lútear nada más una polla de su huella y arriba yo loco va a encontrarme con un tipo ahí que me parte la cabeza vámonos de aquí loco nos vamos pero la de ya imagina que hay un tipo ahí arriba y me mate loco saliendo de la casa no 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 gracias me gusta me gusta me gustan mis me gustan mis piernas y mi cara así que no las quiero perder ninguna de las dos no gracias no me voy a arriesgar teniendo esta buena arma tengo pocas balas así pero bueno la para sólo de menos cuando puedes apuntar lo que yo siempre digo y nunca me funciona pero bueno es una buena frase para decir nos arriesgamos nos arriesgamos no nos arriesgamos vamos a arriesgarnos que se joda si morimos acaba el vídeo aquí ya está no hay nadie valió la pena un kit de primer auxilio ya ya con eso valió la pena mira 30 balas más ya con eso tenemos 90 balas 90 balas ya es otra cosa ya salgo decente yo creo que ya es hora de irnos ahora sí así que vamos a abrir la ventana coño abre la puerta nos tiramos por ahí por el balcón porque somos yolo y los yolo hacemos esto y nos vamos de aquí es un vehículo por ahí así que puedo asumir que el que sea que he cogido ese vehículo está por aquí cerca vamos a coger este a punto rojo para que para tenerla porque si la persona está cerca ese vehículo por cierto la persona que cogió ese vehículo está cerca por si por si tengo que cambiar de mira pues me puedo poner puedo ir rápidamente pero vamos a dejar no me gusta para nada así que prefiero no tenerla podríamos coger el vehículo y largarnos de aquí es una buena opción o podríamos esperar a que salga de las casas y encontrarnos y encontrarnos con él que sería otra buena opción que suena más mierda de verdad ese vehículo puede ser una trampa así que mejor vamos de aquí nos movemos por el bosque nos pegamos a la carretera mira otro vehículo lo que puede significar lo que puede significar zonas para lutear o zonas que están siendo luteadas ahora mismo así que con cuidadito que no queremos problemas técnicos no queremos no queremos encontronazos con la policía nos quedamos por aquí nada por ahora en la zona de las casas no sé si era de alguien si era de alguien si era de alguien pues lo siento por él pero bueno ya lo perdió estamos en buena zona por aquí estamos en buena zona por aquí seguirá por ahí parará en la zona de las casas no 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 mierda coge el vehículo y vámonos de aquí con mi suerte me cae una bomba en la cabeza y me explota la madre vámonos 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 de aquí que empiezan a caer las bombas y me va a caer una en la cabeza ahí están no quiero morir a ver están cayendo las explosiones nadie eso es viene por la montaña por qué por qué por qué tendrían un vehículo por aquí cambio la mira porque está cerca lo que no sé es dónde quién coño pararía un vehículo en el medio de la montaña estará haciendo lo mismo que yo supongo no qué hijo de puta ok ya sabemos que tenemos a alguien en la casita así que ahora mismo es solamente esperarnos ya está este es el del vehículo así que como todavía tenemos buen control de la zona buen control del disparo por cierto yomo qué buena puntería tienes loco mentira le fallé el tiro a la cabeza tuve que darle tres tiros para matarlo pero bueno esas cosas pasan no mire por cuatro botiquín mochila por tres casco nivel 3 cargador ampliado no tiene supresor de esto no tiene un montón de balas así que nada 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 de que reprocharle a este un chaleco nivel 3 lo único que no puedo usarlo jajaja vámonos de aquí looteamos una buena zona looteamos una buena zona hijo de puta para dónde vas loco si te acabo de ver si es que te acabo de ver loco ya está mierda el mant filed de país no es sólo para mí que me está exponiendo la palabra otra queste matamos a uno por lo menos que me manda salgando quien me manda estar diciendo que tenga puntería ahí está la puntería que tiene pero van a estar como esta la partida de hoy comentar suscribirse Y hasta el próximo vídeo, ¡Adiós!